El reto del habanero El habanero... Very hot Ahí estamos, en el reto del habanero Venga, bueno, estamos en el reto del habanero Es el... Vamos a poner un poquito de habanero, esto es la salsa picante, ¿no? Pero más como comer... Very hot, very hot, very hot Bueno, pues esto es el habanero No lo habéis visto antes, yo creo, pero bueno... Se ve bastante bien Tenemos una cucharita cada una, una cuchara de estas Y bueno, vamos a jugar al juego de las cartas, ¿no? Alta y baja Alta y baja Es el... ¿Lo habéis explicado? Sí, vale, venga, vale Se reparten cuatro cartas cada una a un compañero Y el que es alta y baja Se sufre una cucharadita que cae su saldero Alta y baja Una cucharadita entera, ¿eh? Alta y baja 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 Soh ojo Ojo, ahí está voy Empieza el juego Un matarjito para cada uno Alta y baja Un matarjito para m professions Ya no, yo he iré la aguda Alta y baja No, no, un matarjito para cada uno Corto a ti Cantar pasando la parte El fantasma de la batera Una, dos, tres, cuatro Y luego va a desfarrar A la bin, a la van, a la bin Bon, bon Cinco Siete, me cago en el ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Vale, beben quique y ortiz ¡Venga, va! Una cucharada, ¿cuánto es? Lo echan los que han salido Que motives porque esta salsa es una toalla ¡as니까 agua, eh! ¡Odel, chaval! Te peχanadas ¡Señor, mon amor! ¡Vamos vale! ¡Vamos conduciendo! ¡No! ¡Vamos against! 1, 2, 7, 6, otra vez, tío, no me jodas No hay dolor, no hay dolor, voy a acabar llorando 5 eh 2, 1, 2, 1, 3, 3 ¡Pero cabrón! Mira, 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 he manchado 5 Ahí va, dale, dale 1, 2, 1, 2... Está bien ¿Qué cojones? Pica, ¿qué cojones? Pica muchísimo Cosas funcionales ¡Buena! ¡Cuidado! Oye, ¿Has estado? ¡Girala! 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 ¡Tu, en serio! ¡No puede ser! ¡Vamos! Te matas 2 veces de seguida Te mola, que estás pillando No, no ¿Vais a ver la cara de algo tu nación? ¿Queréis ver cara de algo? ¿Pica ahí, Alex? ¿No sientes los labios que nos tienes? Y yo no siento la boca entera Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Una! ¡Dos! ¡Aaah! ¡La puta! ¡Aaah! No, 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 yo tengo 7 Vale, vale, vale Yo estoy salvándome bastante, que bien, la verdad No puedo ni hablar ¿Esto es un asco esto? ¡Aaah! 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 ¡Está fuerte, eh! ¡Está grande! ¡Pero hemos estado grande, Adolf! ¡Ya no está la arena! Segundo rato Bueno, vamos a terminar el vídeo Vamos a hacer un reto que hemos propuesto que nos ponemos aquí a acabada que es... Cuatro cartas, ¿no? Una, dos, tres Entonces, ponemos cuatro cucharas Entonces, dos van a ser de canela enteras y dos enteras de la salsaba de loco Entonces, pondríamos cuatro cartas y habría que adivinar el palo El palo de la carta Si no lo adivinas Si no lo adivinas te la combinas La cuchara Si lo adivinas Es el vaso Es el vaso Bueno, ya lo tenemos que prepararán De la canela van a ser enteras Al que estén un poco vacías lo vamos a preparar un poco pero se ha caído Pero van a ser enteras las cucharadas Tenemos canela, abanero y canela y nos esperamos ¿Qué le das tú? ¿Qué haces los honores? ¿Esta? ¿Canela o picante? Canela ¡Ana! 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 Por favor Si no puedo ver Ahora ¡Want fundamental! ¿Ana! Jajaja 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 ¡Hala, hala! Jajaja Jajaja Yo no es el que prefiero Me da la cabra un poco mal ¡Acaga el árbol! ¡Me cago en la puta! ¡Se muere! ¿Me de agua, cabrón? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Se salpica! ¡Se salpica! ¡Corre, corre, que se te quita! ¡Corre, corre, que se te quita! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Giranda, que te toca! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Elige! ¡Cuidado, tú! ¡Me has salpicao! ¡Olos! ¡Olos! ¡Ahí van Olos! ¡Ahí van Olos! ¡Compa! ¡Ahí van Olos! ¡Yo me puedo morir con esto! Guarda bien las calzas, guarda bien todo y yo voy a la corta No, yo creo que no, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Míntalo! ¡Se ahoga! ¡Esto no, no se ahoga! ¡Es la sensación! ¡No se ahoga! ¡Ah! ¡Todo mal el chaval! ¡Hay burbujas! ¡Hola! ¡Los tienes ganas callón! Bueno, vamos a despedir el vídeo aquí, tú, con los mocos cayendo, mira, fíjate Luego dos velas Y llorando, está también Y llorando que flipa, bueno Vamos a despedir aquí el vídeo Espero que te haya gustado Y nos vemos en la próxima, va a ser un poquito más tarde, eh Otro resto más tarde Hasta la próxima, adiós